De quien vamos a hablar a continuación es una mujer que definitivamente se la considera una de las atletas más importantes de los últimos tiempos. El 2012, por ejemplo, fue la mujer... De quien vamos a hablar a continuación es una emblemática deportista nacional. En el 2012 fue quien cargó el estandarte nacional con una delegación que nos llevaba a torneos internacionales. Bueno, esta mujer hoy por hoy radicada en Barcelona está, creemos nosotros, y a ver, vamos a preguntarle a ella si está en su mejor momento. Hablamos de la nadadora Karen Torres, a quien le damos la bienvenida. Ella está en Barcelona, España. Karen, buenos días en Bolivia y buenas tardes en España. Bueno, muy buenos días a todo el país. Realmente contenta de estar junto a ustedes acompañándola esta mañana. Bueno, hace un par de meses ya en España, en Barcelona. Karen, ¿cómo está esa nadadora, esa sirena, como se te conoce, en el país, en el ámbito de la natación? La verdad que muy bien. Estoy entrenando actualmente en el Centro de Alto Rendimiento en Barcelona. Y, bueno, la verdad que es un lugar maravilloso donde un deportista puede entrenar como debe, ¿no? O sea, con todas las condiciones, con buena estructura, con un equipo multidisciplinario. Y, bueno, considero que todo este entrenamiento ha dado sus frutos. En apenas dos meses se logró bajar ya tres récords nacionales. Así que estoy más que contenta, ¿no? Enseguida vamos a conversar de esos récords nacionales. Karen, después de la participación en los Juegos Olímpicos de Londres, es, agarras maletas y te vas a Estados Unidos con una visión casi similar a la que tienes hoy por hoy en España. Mejorar, estar en centros de alto rendimiento y, además, ser, digamos, una atleta de una competencia de ese nivel que se busca y que todos pretenden alcanzar, ¿cierto? Bueno, sí estuve en Estados Unidos, fue justamente para la preparación para los Juegos Olímpicos en Londres. Y, bueno, ahora nuevamente gracias a la beca de Solidaridad Olímpica, el Comité Olímpico y la Federación Boliviana de Natación. Me encuentro nuevamente con ese mismo objetivo, que es mejorar las marcas y, bueno, estar rodo con las miras de ir a los Juegos Olímpicos en el Río 2016. En esa oportunidad, remontémonos al 2012, tema de Londres, el estar en Estados Unidos. Tú hablabas de una falta de apoyo. ¿Crees que eso ha cambiado para el 2014 y rumbo al 2016? Bueno, en realidad, ahora yo estoy muy agradecida por la oportunidad que tengo que es estar aquí en Barcelona. Es una oportunidad que me ha dado el Comité Olímpico y, bueno, sobre todo Solidaridad Olímpica, que es quien es quien paga y financia toda la beca. Pero, bueno, yéndonos a Bolivia, lo que es el tema de Bolivia, sí, la verdad que el deportista está solo en Bolivia. Se entrena a uno mismo y, bueno, con la ayuda del entrenador y los padres. Y, bueno, con algunos sponsors que yo tuve la suerte de tener, como Powerade o Termono, el gimnasio premier. Pero la verdad que el deporte en Bolivia, bueno, dejando de lado el fútbol, se lo maneja de una manera muy amateur, ¿no? No se lo maneja de una manera profesional y de una manera científica como es en otros países, por ejemplo, aquí en España. Bueno, a más de la queja hay que hacer algo, hay que tener un dinamismo hasta en el deporte. Y creo que esa actitud que tú tomaste partiendo y buscando espacios, además del talento que tienes para el tema de la natación, han hecho que en esta etapa batas récords nacionales. Y no solamente recibas trofeos en diferentes eventos, sino que hagamos referencia a haber batido récords nacionales en la categoría absoluta de 50 libres, 100 libres y 200 libres. Sí, bueno, la verdad que yo siempre soy de las personas que veo lo positivo a todo. No trato de no quejarme, sino de hacer lo que se puede con lo que se tiene. Y bueno, siempre he entrenado a pesar de las condiciones y todo que tuvimos en Bolivia. Pero bueno, lógicamente cuando hay un cambio tan radical y vienes a un lugar donde tienes las mejores condiciones y un equipo multidisciplinario trabajando para ti, entonces lógicamente hay un cambio muy radical, ¿no? En Bolivia, claro, se pueden mejorar las marcas, pero no se puede mejorar a una velocidad tan grande como se mejora aquí. Yo, por ejemplo, estoy dos meses aquí y he mejorado marcas que en Bolivia me cuestan bajar las años, ¿no? Así que realmente es una alegría muy grande. Además de la satisfacción personal, ¿qué te dicen los entrenadores? ¿Qué te dice el equipo que te está acompañando? ¿Están contentos? ¿Se visualiza mejorar todavía lo que se pretende siempre, no? Bueno, claro que sí. La verdad que están muy contentos. Mi entrenador acá está la verdad muy feliz porque hemos trabajado muy duro y siempre es satisfactorio tener resultados cuando uno tiene un entrenamiento muy duro. Y bueno, todo el equipo, todas las personas, es un equipo muy competitivo. Acá entrenó, bueno, por así decirlo, el codo a codo con la Federación Española de Natación. Así que bueno, es una competitividad también. Pero no, también toda la familia en Bolivia, el entrenador que tengo en Bolivia, que es Marcos Ramírez, también estoy muy contento. Así que bueno, esto solo es el principio. Estoy acá dos meses y si todo sale bien y la beca se renueva, estaré aquí hasta el 2016. Ah, te quedarías hasta el 2016. Karen, ¿qué es lo que más se extraña del país? Porque obviamente los afectos siempre están. Entiendo que tu nivel, la competencia, las ganas y además, repito, y hago énfasis en el talento que tú tienes, hace que el esfuerzo valga la pena. Pero del corazón también juega en esto. Bueno, claro que sí, la verdad que es lejos estar de, es difícil estar lejos, ¿no? De la casa, del hogar, de la familia, de los amigos, de todos, ¿no? De tu gente misma. Pero bueno, yo creo que es un esfuerzo y un sacrificio que valdrá la pena. Bueno, hay muchos acontecimientos y muchas cosas que me estoy perdiendo en Bolivia. Pero yo creo que al final todo va a valer la pena cuando pueda cumplir los objetivos, clasificar a los juegos y bueno, traer más alegrías al país en lo que es la natación. Bueno, Karen, a tiempo de felicitarte por todo lo que te está pasando. Queremos entender que el objetivo es el 2016, pero seguramente habrán motivos de otros eventos más en los cuales nos estaremos contactando y te estaremos convocando para que nos cuentes y compartamos esa alegría de esta cocha bambina. Karen Torres, que estuvo conversando con nosotros. Karen, te mandamos un abrazo enorme y gracias por aceptar el llamado de Levántate Bolivia. No, las gracias a ustedes y bueno, siempre agradecer por todo el apoyo que tiene del deporte y desear un gran abrazo a todos los bolivianos. Bueno, muchísimas gracias. Este aplauso te lo damos nosotros para ti. Una gran nadadora, la sirena boliviana Karen Torres. Gracias, Karen.